Nosotros vamos a continuar con más en la primera y por supuesto tenemos también sector de salud que es muy importante hablar del cuidado bucal que debemos tener y para ello el doctor Juan Carlos Carvajal, odontopediatra, está con nosotros. Estimado doctor, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo estás Oscar? Buenos días, acá ya en el programa un día más, un viernes más para poder concientizar a la población, para poder hablar sobre un tema que no mucha gente le pone énfasis, pero es importante te cuento. Hoy vamos a hablar acerca de la saliva, ya vamos a ver esto de la saliva y qué es la saliva en primer lugar. La saliva es un fluido que es estéril y que cuando entra la cavidad bucal ya se contamina con todas las bacterias que nosotros tenemos, la fórmula bacteriana que está ahí. De qué está compuesto la saliva es un 99% de agua y un 1% de componentes químicos, ya sean inorgánicos y orgánicos, que nos van a ayudar a que nuestra boca esté en un estado neutro y que nos ayude, tiene varias funciones esto de la saliva. ¿Qué cosa produce en la saliva? La saliva está producida nosotros por nuestras glándulas salivales, un 93% de la saliva está producida por las glándulas salivales mayores, que son las parótidas, que son las submaxilares y sublinguales y un 7% está producida por las glándulas menores, ya. ¿Para qué nos sirve esto de la saliva? ¿Para qué nos sirve nosotros comprender esto de la saliva? Que nosotros, primero, es el primer paso de lo que es nuestra digestión. Tiene la saliva unas enzimas que van a coadyuvar y van a ayudar para que nosotros iniciemos con la digestión. Otra de las situaciones, si le pongo un ejemplo, ¿alguna vez ha probado la leche en polvo? Claro. ¿Así sola, por sí sola? Claro, polvo como tal. ¿Es fácil o es difícil de digerir? Es difícil de digerir. Imagínese, si nosotros no tuviéramos la saliva, ¿qué tan difícil sería digerir los alimentos? Ya. Ya. Ahora, eso es lo que nos ayuda en ese caso de la alimentación. En el caso de los dientes, y hablando ya para odontología, para odontopediatría, nos van a ayudar porque la saliva es un método de limpieza de los dientecitos. Si por sí nosotros lavamos los dientes con pasta dental, vamos a cepillar con nuestro cepillito, no va a terminar de cepillar los dientecitos bien. O sea, no va a terminar de hacer una buena higiene. Así que nuestra saliva es la que constantemente es como un río que está fluyendo y que lo va a ir limpiando los restos alimenticios. Si nosotros no tuviéramos la saliva, se pueden acumular lo que es la placa bacteriana y esta placa bacteriana es la que va a conseguir que se genere la cálida. Ahora, doctor, hay gente que produce demasiada saliva y otras que no. ¿A qué se refiere? ¿Es una enfermedad? ¿Una dolencia? Por ejemplo, hablemos primero de la serostomía. Se llama serostomía a aquellos pacientes que no generan saliva. Esto es causante porque puede ser por medicamentos, pueden ser anticonvulsivantes, analgésicos, medicamentos que estos pacientes van a llegar a consumir y que van a disminuir la cantidad de saliva. Pacientes que no tienen dientecitos y usan prótesis, esos pacientes también no van a tener mucha saliva. Los dientes determinan también la cantidad de saliva. Exacto, nos van a ayudar. Ahora, hay pacientes que tienen problemas de cáncer y esto de la radioterapia y la quimioterapia pueden hacer que se disminuya la función de las glándulas salivales y pueden estar sin saliva. Así que estos pacientes tienen tendencia a tener una inflamación de las encías, la gingivitis, pueden tener periodontitis y como no tienen saliva, pueden generar lo que son las caries dentales, la enfermedad de caries. Para este tipo de pacientes lo que se recomienda es que damos suplementos o damos saliva artificial, podemos hacerles mascar chiclecitos sin azúcar, podemos nosotros, y lo que siempre debemos decir, el consumo de agua que tiene que ser más elevado. Y para que nosotros generemos esta cantidad de saliva normal. Ahora, el otro lado de la moneda, cuando tenemos una hipersalivación, cuando tiene mucha saliva. Claro, o al hablar va a... Exacto. Y por ejemplo, en los niños, hablando de eso de los niños, imagínese... Que paran babiándose a eso. Paran babiándose. Y aparte de eso, ¿cómo es el bullying hoy en día en las escuelas? Imagínese, los que tienen la saliva llena, la boca llena de saliva, no pronuncian bien. No pueden pronunciar bien y aparte de eso, es que este flujo de saliva nos va a generar también problemas. ¿Por qué? En la afonación vamos a ver que este paciente no se va a sentir bien. Claro. Ya, y que nosotros hacemos, también existen tratamientos para que nosotros disminuyanse la cantidad. Controlen eso. Controlen, no está bien que tengamos más, no está bien que tengamos menos. Ahora, hablando también de la saliva, la saliva tiene un pH, es como el agua, es un pH entre 6.5 y 7.5, que es neutro. Cuando nosotros nos alimentamos con algo, no siempre tiene que ser como dicen los papás, no le doy leche, no le doy chupetes, no le doy azúcar, no se trata de eso. Cuando nosotros comemos un pancito, el arroz, la papa, hacemos que la saliva baje ese pH y se vuelva ácido. Cuando este pH es ácido, esta saliva es ácida, es un medio adecuado para que las bacterias vivan en la saliva y puedan generar la descalcificación, la desmineralización de los dientecitos y por ende van a iniciar las lesiones cariosas. Ahora, esto de cuando está ácido, para que la saliva vuelva a ese estado que es neutro otra vez, tiene que pasar entre una hora a hora y media. Y se vuelve a estabilizar la saliva, ¿por qué? Porque está recorriendo. Ácido calcido, ¿no? Exacto, ácido y es neutro. Ahora pasa lo siguiente, pasa que este niño come, digamos, a las 8 de la mañana, está tranquilo, el pH de la salida baja, es un medio para que vivan las bacterias. Pasa que a las 9 de la mañana, ya se está rehabilitando, pasa que a las 8 y 45 se le antoja una fruta, vuelve a bajar. Ahora, pasa que está volviendo a subir, a las 9 y media vuelve a comer un quequesito y demás. Y esos pacientes, y les digo a los papás y recomendamos, que la alimentación de los niños debería ser con horarios. Desayuno, media mañana, el almuerzo, media tarde, su tecito y luego tener su cena. Con esos horarios para que nuestros pH vayan estabilizándose y no generen todo el día un medio ácido. Es por eso que nosotros encontramos en boca, en la cavidad bucal, cuando los pacientes tienen las caries más en el sector inferior, es porque están picando mucho tiempo. Y no están dando ese tiempo o ese horario para que se puedan hacer. Ahora, han visto bebés con los dientecitos acá, es la caries del biberón. ¿Y por qué es que sucede eso? Porque estos pacientitos agarran, les dan el biberón, les dan alimentos azucarados, les dan gaseosas, se duerme. Y como usted hace rato charlábamos, en la noche nosotros, ¿por qué babeamos? ¿Por qué? Porque no producimos saliva y la poca saliva que tenemos está estancada ahí en boca. Ah, ya, y eso genera. Darle un líquido azucarado y que se duerma por tantas horas, nos va a generar esas lesiones caries. Muy bien, mira, interesante, doctor, de verdad poder hablar de estos temas, ¿no? Ahora, ¿la saliva ayuda o genera o provoca caries? La saliva no, pero como le decía, estos alimentos azucarados, los líquidos azucarados, las gaseosas, todo alimento que entra en boca y que nos va a generar la acidez de la saliva, es lo que nos va a generar la caries. Eso puede. Lo que sí, la saliva sí tiene componentes, como le decía, orgánicos e inorgánicos, que nos va a ayudar a remineralizar los dientecitos. Nos limpia y nos va a ayudar. Si bien hemos tomado una gaseosa, después de unas horas, como le decía, sube y aparte que tenemos esos componentes, lo va a remineralizar y lo volvemos a los dientecitos otra vez. Gracias, doctor. Es importante poder tocar estos temas, sobre todo para los más pequeños de la casa. Muchas gracias, Oscar. Está bonito, interesante. Y ya nos vemos la siguiente semana para que podamos conversar más temas que los papás tienen, esas interrogantes que tienen y que nosotros podamos discernir. Y hablando de los papás, si quieren contactarse con usted a través de las redes sociales, ¿verdad? Estamos en TikTok como Odontopediatría Carvajal, en Facebook como Juan Carlos Carvajal Maldonado y estamos con el 701-3639-4 para cualquier tipo de información. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Ahí estaba nuestro sector de salud hablando también de odontopediatría. Un tema muy importante, la saliva de los menores. Así que vamos a continuar con más nosotros en la primera.